Cuando aquella tarde nos reunimos con mis compañeros para realizar un trabajo de la universidad, mi amiga Marcela tardó en llegar, bueno eso era algo común en ella, y debo reconocer que nos molestaba a todos, pues con cualquier pretexto ella siempre se retrasaba o simplemente no llegaba. Nos habíamos citado a las 11 de la mañana, todos llegaron con antelación y yo que era el anfitrión los esperaba, empezamos a trabajar en una maqueta que debíamos presentar el siguiente lunes, como era viernes y todos querían disfrutar del fin de semana trabajamos a prisa y todos reclamaron de que Marcela no estaba presente, como ya lo dije ella casi siempre se retrasaba. Casi siendo la una de la tarde terminamos lo que habíamos planeado realizar ese día, uno a uno empezaron a retirarse hasta que quedaba solo Liliana, la amiga de Marcela, después de algunos minutos llegó Marcela, ella llegó un poco aturdida y como soy muy observador noté que había llorado, hasta hace poco, Liliana también se dio cuenta y le preguntó qué pasaba, se fueron un poco alejadas de mí y conversaron, mientras yo retiraba las cosas que usamos en la maqueta, ellas conversaron. Marcela volvió a llorar, debo de confesar que deseaba saber qué pasaba, pero el que se hayan aislado era una señal de que deseaban no hacerme participe de su conversación y yo respetaba aquello. Mi amiga Marcela es una de las mujeres más hermosas que he conocido, y he conocido a muchas. Para describirla mejor, debo decir que es de tez morena y no muy alta, para ser sincero, es más bien baja, mide 1,63, pero es lo que en mi país llamamos una chiquirriquis, tiene unas medidas hermosas y siempre suele usar blusas que dejan ver parte de su escote. Su cintura es rellena pero con curvas y tiene una linda cadera. Siempre la había deseado, y aunque habíamos hecho varios viajes, ella jamás había dado ni la más remota oportunidad a nadie de proponerle algo. Después de todo, viene de una familia muy religiosa y además está casada, tiene dos hijos y un esposo que dice adorarla, aunque no pierde ocasión de adulterarla, como ella había descubierto esa tarde. Pero retomemos la tarde en cuestión, ustedes están ansiosos por saber qué pasó. Ella conversaba con Liliana cuando de pronto el teléfono de Liliana sonó insistentemente, ella contestó y pidiendo disculpas dijo que volvería enseguida, salió y cerró la puerta atrás de ella. Debo decir que, en honor a la verdad, en otras ocasiones habíamos estado a solas con Marcela, pero nunca con la puerta cerrada como en ese momento. Ella se secó unas cuantas lágrimas, y yo me acerqué para preguntar qué pasaba. Ella me miró y me dijo directamente, ¿tienes una cerveza corona? Le contesté que sí, y en tono de broma le dije, pero te doy una siempre y cuando me cuentes qué pasa. Ella soltó un déjate de tonterías y tráeme una cerveza. Con ese trato, a mí no me quedó más que hacerle caso. Cuando salí de la cocina con dos coronas bien heladas, ella se disculpó y me dijo que no quería hablar de lo que le pasaba. Se tomó casi media cerveza de un trago y preguntó por el trabajo, yo le respondí que lo habíamos terminado. Enseguida recordó que todos debían estar molestos porque ella no llegó, a lo que le respondí que no se preocupara. Estábamos conversando y bebiendo, ya eran tres las cervezas que se había tomado, cuando pasó lo que desencadenó las situaciones que nos llevarían a la cama. Ella traía puesta una blusa de color blanco, con los botones hasta un poco más arriba de sus pechos. No sé si por estar mareada o por descuidada, terminó derramando algo de cerveza en su escote y provocó que el líquido se riegue en gran cantidad sobre su blusa, dejando una gran mancha sobre ella y haciendo más notorio su sostén, resultando bastante provocativo. Ella se puso de pie y me pidió que le prestara un paño, mientras yo no podía evitar mirar su escote, que ahora era visible a través de su blusa blanca. Ella lo notó y con un gesto evasivo se cubrió mientras soltaba un grito de deja de mirarme así. Yo busqué cómo ayudarla con un paño, pero al estar yo usando un pantalón de mezclilla bastante ajustado, no podía ocultar lo suficiente mi excitación. Indudablemente, ella también lo notó, pues un par de veces la vi con sus ojos mirando hacia esa zona. Para ser francos, todos mis compañeros afirmaban que entre Marcela y yo terminaría ocurriendo algo, ya que éramos muy cercanos, pero en el fondo yo dudaba que eso sucediera porque conocía su naturaleza. Sin embargo, esa tarde las bebidas y su despecho la llevaron a cometer un error, cuando noté que también mostraba interés en mí de una manera provocadora, me acerqué con la servilleta y le dije, déjame ayudarte. Mientras fingía querer ayudarla, me atreví a rozarle un poco con mi mano cerca de su escote. Su reacción fue inmediata, se alejó rápidamente y me miró seriamente. Intenté aparentar indiferencia, pero ella arrebató la servilleta y continuó intentando limpiar y secar su blusa. No podía contenerme, me atraía y esta era mi oportunidad. Así que me dije a mí mismo, es ahora o nunca, y me acerqué por detrás mientras ella se limpiaba, quedando justo detrás de ella y, con un suave toque en su espalda, la acerqué hacia mí y la abracé lentamente. Entonces ocurrió lo que menos esperaba pero anhelaba intensamente, Marcela no se alejó, al contrario, se acercó un poco más. Viendo esta oportunidad, realicé mi siguiente jugada, tomé sus manos y susurré suavemente en su oído, permíteme ayudarte. Ella no se resistió, aunque aún no comprendo por qué no lo hizo, pero no importa, estaba justo donde deseaba estar y debía continuar sin cuestionar el por qué. Tomé su mano y comencé a acariciar delicadamente su blusa, mis caricias empezaron siendo normales y gradualmente se volvieron más audaces, mientras rozaba con el paño su escote. Noté cómo se acomodaba para estar más juntos. Era el momento y no podía dejarlo pasar, conocía a su esposo e incluso habíamos bebido juntos en un par de ocasiones, pero ahora no era momento para preocuparse por éticas o morales. La atraje con fuerza hacia mí y en un movimiento rápido la giré hasta quedar frente a frente. En sus ojos vi el deseo y la besé, ella correspondió a mi beso, mientras mis manos, que ya habían soltado el paño, se aferraban fuertemente a sus caderas. Cuando me di cuenta, mis labios exploraban su cuello y ella, con suaves gemidos, me alentaba a continuar. Con calma pero con ansias, desabroché lentamente su blusa y con un gesto prácticamente la despojé de ella, dejando su sostén al descubierto. Con mis manos, lo bajé con lentitud, permitiendo que mis ojos se deleitaran con la maravilla que se encontraba debajo. La apreté y acaricié con pasión mientras ella, al mismo tiempo, me ayudaba quitándose el sostén y recostándose en el mueble. Fueron unos minutos hermosos mientras yo la acariciaba y observaba extasiado. Después, volví a subir y la besé, buscando inmediatamente llevar las cosas a niveles más atrevidos. Ella se desabrochó el pantalón mientras yo me quitaba la camisa y dejaba caer mi ropa, quedando solo en calzoncillos. Cuando ella quedó solo con su ropa interior, la recosté sobre el sofá de manera que su espalda tocara suavemente el cojín y sus piernas quedaran elevadas. Debo decir que lo que vi me sorprendió tanto que durante un largo rato la miré extasiado. Era más impresionante que cualquier mujer que haya visto en la vida. Cuando me acerqué, comencé a besarla como suelo hacerlo con mis amantes y ella empezó a gritar emocionada, animándome a seguir sin detenerme. Su tristeza desapareció rápidamente y en ese momento me convertí en su máxima fuente de felicidad. En un momento de cercanía y conexión especial, Marcela y yo nos dejamos llevar por la complicidad. Con miradas cómplices y sonrisas nerviosas, teníamos el delicioso lentamente. Marcela acarició suavemente mi rostro, mientras ésta acercaba su cuerpo al mío con ternura. Nos fundimos en un dulce beso que expresaba todo lo que sentíamos el uno por el otro. Con caricias delicadas, exploramos cada parte de nuestro cuerpo, disfrutando cada instante sin prisas ni presiones, dejándonos llevar por la magia del momento. El tiempo se detuvo y juntos creamos un recuerdo especial que atesoramos en nuestros corazones para siempre.